Mira las cosas Es un pobre holgazán Te sientes el rostro de las comitivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientas a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo ya no aguanto más esta situación Yo necesito un hombre, no macho panza De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que vive en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo ya no aguanto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Yo ya no aguanto más esta situación 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 Yo ya no aguanto más esta situación